Los goles de cada partido, encontralos en internet, en YouTube, en el canal de difusión de todos los relatores. Fútbol Pasión Mundial 3. Pura lucha, es arsenal ahora, faltan ataques, sí señor. Aunque la gente se enoje, aunque la gente grite, levante, mueva los brazos. A Casco le hicieron falta desde atrás, fue Inver y el tiro libre para arriba, lo hicieron rápido y va Moreira, mirá. Ganó velocidad, cruzó la mitad de la cancha, va Moreira, se anima a pegarle de afuera, no. Abrió para Mora, Mora por la derecha, para mano, viene el centro de Mora, ¡tá gol! ¡Gol! ¡Drucci de cabeza! ¡Gol! ¡De River! ¡Drucci! ¡Drucci lo hizo de cabeza, uno de los mejores de River! Con mejor porcentaje de gol, ¡Drucci no te perdona! Pero arrancó Moreira, el paraguayo no lo frenaba a nadie, corría el colectivo porque no llegaba a laburar. La sacó por afuera para Mora, Mora lo encaró Corbalán, hizo la pausa justa para meter un centro milimétrico. Ahora Curado y Botinelli se quedaron parados los dos centrales. Apareció con un arquero estático que no salió y casi en la raya de gol. De cabeza aparece Drucci cuando River ya hacía méritos. Suficientes para encontrar la apertura del marcador, lo hizo Drucci, centro de Mora, lo gana River y hay justicia aquí en el viaducto. Arsenal cero, River uno, treinta minutos, lo hizo Drucci. Y sí, como dijo Gaby, River ya merecía la victoria. Hace unos cuantos minutos había hecho méritos en tres o cuatro jugadas colectivas como para abrir el marcador, pobre Arsenal. Cuántos problemas tiene. El centro fue milimétrico. Apareció en el lugar justo Drucci que está en una racha intratable. Todo eso es verdad. Ahora, la pelota cae pesada casi en el área chica. Ni los centrales ni el arquero. Me llama la atención que Pellegrino no haya salido a cortar un centro a un metro y medio de la raya de meta. Ahí llegó Drucci puntualmente para meter el cabezazo y marcar la diferencia que River ya merecía. Pero ya se va a venir un cambio en Arsenal, ¿no? El treinta y dos se viene de la cancha. Sí, el número treinta y dos. El número treinta y dos. Leandro Marín, el exjugador de Boca. Ya te confirmo por quién, Gaby. Por Vela, por el número tres. Es por el número veintinueve. Luciano Vela afuera. Adentro el treinta y dos. Leandro Marín. Es verdad que Vela se va rengueando. Pero el sector de Benin es curado. Tremendo. La pelota viene por el círculo central. Saca Bottinelli. Queda el balón por el costado y medio. La pelota viene a la posición de Corbalán. Corbalán. Otra vez entregando atrás para Inver. Irber. Otra vez entregando al fondo para Curado. Curado con la pelota. Domina el dos. Levanta la cabeza. Lo tiene cerca Marín. El que lo presionaba en el área. Lo presiona y el resultado. La recupera el pit y va River. La toma el pit y el pit y lo va a pegar de afuera. La picó su golazo. Gol. 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 Golazo del River. Del pit y Martínez que lo reparió. Qué golazo hizo el pit. La presión dio resultado. Decía el redactor. Esto es parte del juego. River salió a presionarlo a Curado que tiene que buscar un médico para que lo cure urgentemente. Curado no lo salva ni la medicina entera hoy. Presionó River en la salida. Le recuperó el propio pit y Martínez. Fue egoísta en este. Llegó hasta la puerta del área grande. Lo vio adelantado al flanco pelegrino. Cuán largo es. Le picó la pelota. Una delicia. Una majestuosidad de definición del pit y Martínez para hacer el gol de la fecha, imagino. Y uno de los goles más hermosos del campeonato era todo River. River hacía lo que quería en el comienzo del segundo tiempo con Arsenal de Sarandí. Y el pit y hizo el gol que quiso. Lo liquida River. Un gol majestuoso. River 2. Arsenal 0. Golazo, ¿eh? Una maravilla del pit y Martínez. Una vez que la presión dio resultado. Una vez que Curado perdió la pelota. Le cae en la zurda al pit y Martínez que conduce ese ataque en el último tercio del campo. Advierte las opciones. Mira hacia adentro. Mira hacia afuera. La pelota le queda un poco atrás. Y en esa conducción un poco fallida porque la pelota le queda un par de centímetros atrás. Entonces pincha la pelota como una solución mágica para lo que parecía ser un problema. Una resolución impecable. Y ahora el problema para River porque se va expulsado Montiel. Por segunda, tarjeta amarilla. Sí, perdón, se va. Salió lejos Montiel apresurado. La inexperiencia. Esto sí es una preocupación pensando en el futuro. ¿Por qué no lo tiene Maidana? ¿Por qué no lo tiene Lolo? ¿Por qué Rossi o quien estaba trabajando Marcelo Gallardo en esa posición? Mirá la cara de Gallardo. Pasó de la sonrisa irónica del gol de pit y Martínez a una cara de traste tremenda, Seba. Sí, sí, sí. Sin duda, inmediatamente la indicación para Poncio que pase a la saga central. La pelota bien abierta por el costado de derecho. Mitad de cancha. Domina Curado. Este Curado, Curado entregando atrás a la mitad de la cancha. Un toque. Juega Curado. La pelota queda por el medio. Se viene Bruneta, Bruneta. Pasó el ataque. Gran paso en diagonal. Por la derecha para Zanabria. Zanabria va al fondo. Está el descuento. Viene de cabeza. La bajaron. Bogosian. Bol. Gol. ¡Gol! 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 Tercer al de Sarandri lo hizo Bogosian. La primera jugada en ataque. Se conectó a Arsenal. La pelota vino por el medio. Una gran jugada individual. De Bruneta, para mí el mejor. La abrió para Sanabria. Sanabria fue el que la bajó de cabeza para que aparezca Bogosian. Tardó en girar y en darse vuelta, pero cuando giró se dio vuelta. Lo tenía los pies a batalla. Definió contra el palo y abierto. Y a los 20 minutos empata Arsenal. Lo hizo Bogosian. De la mano de Bruneta. Arsenal descuenta. Arsenal se pone a tiro. Arsenal ahora está perdiendo con River. Pero 2 a 1. ¡Gol! ¡Gol! Fue muy bueno lo de Bogosian en el giro y en la definición. Fue muy bueno lo que hizo Sanabria para bajarle la pelota a Bogosian. Pero la mitad, más de la mitad de la factura del gol es para el mejor jugador de Arsenal. Bruneta que rompió, aceleró, cambió el ritmo. Pasó entre la maraña de futbolistas de River que estaban en defensa. Para abrir un tajo en esa última línea millonaria y generar esta situación de gol que confirma Arsenal para poner más en duda a River. Después de las lesiones, la expulsión y los remiendos que ha tenido que hacer Marcelo Gallardo para conformar el equipo. Ahora Arsenal siente que puede competir. Impensado, lo marcó muy bien Fernando Passini. Expulsión de Montiel, marca un quiebre de un antes y un después en el partido. Hay córner desde la derecha, viene el centro, se cierra, la sacaron de cabeza, rebote, está Botinelli, ¡Gol! 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 ¿Qué será Luisa Botinelli? Botinelli, Botinelli devolía en el punto del penal de Acomodú contra el palo izquierdo. Después de una serie de indecisiones y rebotes, vino el córner, el primer palo. Le alcanzó a peinar papa, tuvo la ventaja que rebotó en Arzura o en alguien que lo fue a acompañar. Le quedó chanchita a la pelota de Bolí en el punto del penal a Botinelli, la acomodú contra el palo izquierdo de batalla. Explotó la gente de Arsenal, explotó Rondina. Mirá vos, ¿quién lo iba a decir? Lo empata Arsenal y ahora el partido se juega en campo de River. Está 2 a 2, puede pasar cualquier cosa, ¡resucitó! Aquí en el viaducto Arsenal, se lo empata River. Botinelli devolía, ahora el partido está igualado. Y el partido imposible sucedió, el partido impensado está pasando. Y Arsenal resucitó cuando estaba terminado, en los 5 minutos del segundo tiempo. Y resucitó porque le expulsaron a River a Montiel. Pero además, porque River sintió la expulsión, rediseñó un equipo más dispuesto a la defensa, perdió la pelota, perdió el terreno, levantó el espíritu de un Arsenal que fue a combatir, a luchar, se predispuso de otra manera y consiguió el milagroso empate. Y ahora, Fútbol Pasión Mundial 3.